y lo que ha dado mucho de que hablar las redes sociales y es que durante pausa comercial amelia alcántara y vital y sánchez terminaron a golpes tras discusión para los que no creyeron que amelia alcántara y vital y sánchez terminaron su discusión a golpes dentro de la cabina de sin filtro radio show y hasta se hirieron con una copa que se rompió en medio de los empujones veamos el vídeo bueno podemos ver el momento en el cual se armó la tremenda discusión entre estas dos comunicadoras amelia alcántara y vital y sánchez en donde podemos ver las las comunicadoras que tenemos a través de plataforma digital este ahora donde además hubo chinche y su show en donde no solamente llegaron a dime si directo sino ya a supuestamente daños físicos en donde han salido relucir vídeos y ya lo habían colocado en pantalla en donde vital y supuestamente sale cortada de este lado de una supuesto golpiza o galleta que le dio amelia a ella que te digo siempre lo hemos hablado aquí el que le mueve mucho el caldo amelia estaba que la va a encontrar y vital y es como ellas son como lo mismo las dos están parece cortar por el mismo cuchillo son iguales tienen la misma personalidad ninguna se le queda callada a otra una falta de respeto enorme no era el lugar no era el momento de hacerlo sabemos que amelia fue la que inició que dijo que no se pueda quedar callada de que ese es amelia de antes y le iba a traer a colación de nuevo pero no es la actitud no es lo que queremos promulgar o ver en los medios de comunicación sabemos que ahora existe una hora de sonido llama la atención de morbo y de polémica enorme y desde que entraron a vital y a ese espacio se sabía la controversia que podría haber entre esas dos comunicadoras por su rivalidad pero creo que se ha salido un poquito de las manos esta situación en donde se ofenden se agreden y eso es lo que están promulgando y viendo y que el público oyente de distintas edades porque ya cualquier persona de cualquier edad puede llegar a lo que es visualizar este tipo de contenido es lo que está aprendiendo de ellas dos en donde para mí no creo que le haga porque a lo mejor que se va a llenar de eso donde la invita en donde ella va a hablar de lo que pasó y se va a llenar de contenido pero yo pienso que debe hacer una sanción tanto del mismo encargado como se llama el de ese programa en que dijo ahora pausa del lentecito el nombre del barrio el mismo debió de tener el mismo debió de detener la discusión de haberla frenado y de haber mandado la pausa sin preguntarle porque él también fomento ese tipo de violencia dentro del panel bueno señores tenemos un vídeo primicia hay gracias a santiago matías que nos está viendo ahora mismo el momento en que sale vital y de esta trifulca en el momento la pausa tenemos el vídeo de seguridad gracias a santiago matías a los foques que nos da esta primicia aquí en televisión nacional yo pienso que esto debió evitarse entiende porque son personas que no se llevan ahí está el vídeo primicia aquí en televisión nacional o sos sobroso gracias a santiago matías y está el momento en que vital y la sacan para afuera momento que se jalaron los moños popularmente hablando y ahí se ve ya como como topándose la cara donde ya está marcada eso en las instalaciones de a los foques media group el cual yo pienso que está esta muchacha estaba por un buen camino o sea la luz de a los foques media group es vital ahora mismo entonces debe traer esto una si no es algo que estaba premeditado deben traer una consecuencia un régimen de consecuencias para las dos que invito hoy están en el mismo panel en el mismo panel en el mismo panel entonces no pueden estar ya porque no pueden estar juntos entonces no santiago se va a seguir repitiendo santiago si no respetan no santiago le gusta eso también gusta pero no yo creo yo creo que yo creo que van a tomar una medida sobre esto porque ya ya se agredieron físicamente lo cual eso no está bien y vital y va a ser el ojo de muchos oracanes porque ella conecta muy bien con el público ella conecta muy bien con su jefe está dando los números cuando están dando números usted se pone loco no entiende no están dando números es esa es la como se dice él el motivo sea ella ya logró se logró y si ella ahora mismo es la cara de la cara vital y está haciendo bien pero ya tanto la seguridad de ella como de amelia amelia se nota que está tirando patada de ahogado la gente se está ahogando ya ya se ve desesperante ya de que la media de que de que me está montada que así como que iba a llamar la atención con eso sí sí me tiene entonces ya no le está yendo bien amelia ya ya tiene que seguir en lo que ella estaba haciendo soltar vital y no olvídate de decir de caro brit porque yo también la mencionan demasiado caro brit le dan un rey no entiendo ya caro brit eche le tierra en ese ámbito porque mira mira dónde está llegando este problema ya ya está marcada cada vez que se ve ahí y tú sabes hasta dónde llegue el guapo a donde el pendejo quiera ellos hay gente que le han matado le han quitado la vida un pendejo porque cómo 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 se sabe el pendejo matando el guapo ya ya salió de ese muerto el perro se acabó la rabia y yo pienso que santiago ya que no está viendo debe tomar una medida o no la ponga hunda lo pone en programa diferente pero esto no es bueno ya que se ve esta violencia entre compañeras porque lamentablemente son bajo un mismo contrato son compañeras de trabajo sí sí tú sabes que si santiago la metió a ella dos para ya pensar porque yo sé no yo sé que santiago no no pensaba que sigan en burbuja él ha metido para allá porque él sabía que ella iban a significar ese tipo de contenido que es el contenido que le gusta a la gente entiende quizás se salió de control la cosa y se fueron más allá de ya fuera de cámara se agredieron pero tú sabes que él él al final él buscaba eso de que hubiera controversia entre ellas dos que se chipiara y de todo tú sabes que hay en edificios se cree el contenido entiende ahí se cree el contenido entonces eso es lo que se busca me cura este muchacho del medio como él se queda que está viral es eso gesto que él hizo de gary sánchez entre el medio hay como si fuera un referí pero amelia amelia yo creo que también que está buscando su engancharse en esta hora ahora de nuevo porque tú sabes que ella está pagadísima real se amelia no discute con una gente o no la creen o algo no suena y está batidísima la pobre amelia porque que ya del otro día estábamos hablando del tiempo de ella ya está caducando lamentablemente me le encanta tanto y mira que está todavía bellísima todavía está en la flor de la juventud pero ya a nivel de imagen ya su imagen ya está caducando digo yo tú sabes eso soy yo mi opinión siento eso porque vemos otro otra femenina como vital y como carol y otra femenina ya de la que se van agregando a esa misma plataforma que son nuevos como los peloteros como entiendes que están ahí en su momento fueron estrellas pero qué pasa en par de años ya están otras estrellas y que vienen ahí a quitarte tu puesto entonces ella tiene tiene que yo entiendo que que amelia a veces se excede y explota también pensando en eso en el rating si me explotó aquí me cohibo no no va a sonar déjame cantarle sus dos o tres vainas a esta muchacha pero entonces se salen de la mano ahí porque imagínate si hubo problemas si hubo sangre ya entonces no muy bueno y si se sientan de nuevo lado entonces hay un marco me entienden si se sientan de nuevo lado y que a debatir tema como que no ha pasado nada hay un marco en ese show bellado imagínate sin filtro tiene que llamar la atención porque sin filtro oye el nombre sin filtro como los desobrosos que montamos pila nadie puede venir a cambiar la temática claro entonces dime tú no y vital y se ha tomado se ha ganado el público porque ella no tiene españa tibia nadie se haya en su trabajo ella ella tiene a ellas tenía su actitud y su personalidad desde antes de estar en alofoque pero bien con esa personalidad y ese flow de ella veía ese comentario pues son comentar y taladón no como ahora no sé si tienen título de comunicadora pues tú sabes que se ofenden después los profesionales que están cogiendo aire en su casa comentario de esas dos de esos dos tienen tus aves son comentaristas y analistas urbanas y del ámbito de farando la pagarita no 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 ataquen entonces en que era que yo iba a que ella encajó ahora en alofoque con esa personalidad porque acá lo fue que busca ese tipo de personalidad de gente que que están que sean chipiate en las redes que sean interesantes entiende por eso es que hay si usted quiere pertenecer hacia los foques vaya de una vez buscando su ritmo de guste picante para que en algún momento lo tomen no digo yo no lo que explote su baja exacto que no le tenga miedo a nadie si usted está ahí yo le monto su pila tenga no usted esto y esto y haga lo que no tanto montar pila a decir la cosa que si la cosa como son siempre está mal el baño tibio no somos compañeros usted está mal me entiende y eso es lo que se busca es como una comunicación cruda ahora hay 22 figuras que explotaron por santiago matías que está en la paleta que tolentino sea tolentino fue un apoyo masivo o sea un apoyo subió un poco más porque tolentino ya estaba se entiende y vitales que está que todo el mundo tiene que hablar de ella sí sí exacto entonces es por su forma de ella comentar en los temas que están quitando y rey tiene a los otros programas dios mío completamente luis y luis está tirando pata volador y por y de bloqueo una consagrada en el fuego se combate con el agua oye si te bloqueo una consagra nueva consagrada si en una reacción que estaba haciendo y dice el fuego guau el fuego se combate si todo lo mencionaba yo no me quedaba casi de rey de rey de aturo y te dije a lo que aquí y a los hogares lo subió eso diablo ahora qué interesante no aprovechó no está aprovechando ya que no lo que pasa que louis ni que yo entiendo que louis ni se creó una cosa que no es todavía él está bien tiene su plataforma y todo pero él está muy adelantado lo que quizá quiere ser natural o se le sabe ser no de louis ni no debió no debía coger y que patrocinadores de cerveza por parecerse al otro yo nada más pues no parece me a fulano un patrocinio de una sombrilla porque una cerveza igual que el país igual que el pana que se ponga a ver muñequitos que son relaja a los rugas las cosas no para que no a mí no funciona para que la musa le llegue y pueda hacer otra cosa no lo mismo que el hombre está haciendo no entiendes qué pasa que nosotros somos televisión nacional que no podemos porque esta cabecita tiene mucha cosa que poner en práctica pero no podemos porque estamos en televisión nacional y yo no yo está en youtube o yo pienso que no estamos en un chin explicando lo de louis ni porque tiene los medios ya todo el mundo lo conoce o sea como que no hay no va no hay no besato lo mismo del tiempo no entonces se duerme la persona que están con él en el pan no que ha puesto mucho huevo con gente ahí son soniditas lo que están ahí hablan mucha pupú si no porque la gente piensa que usted se va a servir ahí que no puedo decir de otra manera hablando cosas que no son gente de que no que fulano para que y venga así que no yo voy a hablar que está y fulano que si yo que yo tengo miedo no tiene que mostrar su talento claro si no hay talento olvídese de eso por ejemplo tiene el talento camila el talento de camila talento tú y el talento mío y es muy inestable con la con 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 el grupo que siempre va para no porque no le pagaría no le paga y no le paga hoy será como si no te hay que con louis ni que tú estás que varía demasiado no le pagas